Música 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 Bien, Cuculi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Estaba con Cuculi Moriante con Valeria Brinca Fanáticas de Alfa Blondi Sí, 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 fanáticas, claro que sí Y nada, puedes invitar a la gente, a todos a que vayan al embarcadero 41 este 8 de febrero, ¿no es cierto? Sí, no se lo pueden perder Y las entradas están en tu entrada de Plaza Bea y Viva Ya saben, ¿ah? Ahí vamos a estar nosotras también, también, por supuesto Adelante, primera fila, así que ya saben Y para eso ya voy a aprender a usar esta A ver, Cuculi No, ¿no? No, creo que no Creo que mejor lo dejamos ahí nomás Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!